La cuarta gira por Rancho de los Instructores se llama Identidad Secreta Viene con dedicatoria para el Gato de Chinameca, sí señor Véngase al centro, hijo, ahí lo tenemos Gato de Chinameca a enfrentar Identidad Secreta de los Instructores Vámonos a la número 9, otro de los corazos espectaculares Llamado Rey del Aire Viene a ejecutar esa monta, el charro incorregible Órale, charrito incorregible, aquí lo tenemos También le brindamos el aplauso Y para cerrar ya esta jugada Los 10 corazos tienen un toro con sentido de Rancho de los Instructores La dinastía de los Puños se presenta Y cierra la cuenta de 10 Me refiere a ese torazo llamado Puños de Acero A cerrar también con broche de oro un Colimense Él es, chaleco de Colima Órale, ahí lo tenemos, chaleco de Colima Al centro del ruedo, amigo Y ahí está el aplauso del público presente Bien, ahí tenemos a los jinetes que enfrentarán a los toros destructores El señor Guillermo Campo Pero ahora vamos a recibir al ganadero Directamente desde Julián Traguerrero Con más de 40 años de trayectoria Rancho de los Instructores Aquí en México y en Estados Unidos Dejando huella Así es que lo recibimos como él se merece De Julián Traguerrero Aquí lo tenemos Él es Memo Campo De Rancho de los Destructores Sí, señor Venga fuerte Los aplavos son Bien Ahora Nos vamos a la oración del jinete Todos los que traen sombrero Nos despojamos un momento de Señor Te invitamos a que convivas con nosotros De este sano espectáculo Nosotros los jinetes No te pedimos favores especiales Tampoco te pedimos que nos toque un toro Que no sea posible de montar Lo que sí te pedimos Es que cuando nos llames allá Todas las praderas son verdes El agua transparente y pura como el cristal Y todas las tardes sean de triunfo y gloria Para nosotros los jinetes Cuando llegue el último Inevitable jaripeo Nos llames allá contigo Nos digas Pasa hijo Bienvenido a mi reino Amén Venga el aplauso Y que se escuche la diana Muchachos de la banda Iniciendo Venga el aplauso Venga el aplauso